¡Grrrr! ¡No trajes! ¡Ya llengan! ¡Pero también las niñas! ¡No! 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 ¡No te asiento! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te asiento! ¡No! ¡No te asiento! Y había otro lagarto. ¡Tento para allá atrás! ¡Ooooh! ¡Yo también aquí se maté! ¡Pa! ¡Ooooh! ¡No te asiento! ¡No te asiento! ¡No te asiento! No, no, no. ¡Gracias!